Un saludo a todo nuestro público en este canal de las abejas. Entonces tenemos esta siguiente situación. Ayer en la tarde tocó tapar esta colmena porque la estaba atacando la alestrimelita. ¿Qué pasó? Que quedaron un montón de abejitas por fuera en la noche. Entonces pues estas abejas quedan como inactivas, sin comida, con mucho frío porque pasaron toda la noche por fuera de su colonia y no tuvieron cómo alimentarse. Entonces el remedio aquí para que estas abejas se vuelvan a activar y vuelvan a entrar a la colonia es colocar pequeñas gotitas de miel para que ellas se alimenten, cojan energía y puedan volver a la colonia, puedan volver a volar. Si no hacemos esto de volverles a renovar la energía, pues es muy difícil que ellas vuelvan otra vez a la colonia. Espero que este consejo les haya servido para sus actividades.